Apertura hacia la parte izquierda, va a llegar el centro, la quiere poner Garrido, ha metido bien la cabeza a Samuel, la pelota recuperada por Xavi Prieto y ahora el disparo, Teni Haak, que ha pegado en el lateral de la red, en el lateral de la portería de Iker Casillas. Y Aramburu, que anima a los suyos, que han llegado en los últimos dos minutos dos veces, va a ser un día para que se emplee a fondo defensivamente el Real Madrid, porque insisto, esta Real está jugando un 2-1 en banda de la Real Sociedad en este arranque de partida. Sí, lo hacen con Beckham, lo hacen con Figo. Ellos lo saben, la única manera que tiene la Real de poder sorprender al Real Madrid, que tiene infinitamente más calidad, es eso, hacerte el partido tan tan incómodo como te decía Joan al principio, partido muy físico, de pierna dura y que el Real Madrid se desespera un poco en cierta medida. Ahí vamos a ver el palco con los dos presidentes, Florentino Pérez y el presidente de la Real Sociedad, José Luis Astiazarán. Ahí, balón para Nijad, va a colgar la pelota, el balón arriba. Un magnífico disparo Nijad, estaba pidiendo Darko que hubiera centrado, pero también está autorizado para el disparo Nijad, porque tiene una buena marca de tantos de goles. Yo creo que estaba muy lejos, sorprendieron por... ...ocasiones de gol para el equipo de García Ramón. Cada vez que se empareja Samuel con Darko, la cosa está... valga la redundancia emparejada y nivelada, pero cuando vemos a Samuel tener que salir a por Nijad, pues las dos veces que ha sucedido ha sido falta. Bueno, pues hay falta a favor de la Real, ahí está Nijad, Kavecki. Preparado para el lanzamiento de la falta. Había taponado bien Raúl, habrá córner. Está la pelota sacada ya por riesgo, 28 de la primera. Esta es una de las jugadas clásicas de la Real. Balón largo de atrás, sea un defensa o sea el propio portero. Amarilla para Samuel, sí. Peinada de Kovácevic para la carrera de Nijad. Lo hacen permanentemente. Bueno, la jugada de... La combinación de... De bajito y grande, de grande y pequeñín. La peinada siempre del delantero grande para la carrera de, en este caso, de Nijad. Que como hemos dicho, cuando sale con Darko, que es donde tenía que haber ido él, al salto con Darko. Y no al... El que libro, en este caso, Elguera, es el que tenía que haber ido con Nijad. Pues cuidado con la falta, a favor de la Real. Está Gabilondo, está Nijad, junto a la pelota. Opuesto por el turco. Que tiene una pegada espectacular. Ahí está Nijad, la pega, se estrella en la barrera. Amagó Gabilondo, ahora intentaba salir con ese balón contra la occidad. Le pudieron hacer falta la pelota para Ronaldo. Qué sorprenderá Ronaldo. La pelota jugada nuevamente por Gabilondo. Ahí está Gabilondo. Oh, buscaba el disparo a la frontal. Nijad, fuera. Jugador de la Real y ahora es Aramburu, quien trata de salir con ese balón controlado. La apertura de Aramburu hacia la parte derecha, por donde se incorpora Zubia Urre. Se marcha de Guti, cuidado con Zubia Urre. La va a poner en la frontal. Falta. Uf, vaya sitio, ¿eh? Falta de Alguera. Está aprovechando muy bien Zubia Urre la espalda de Zidane para buscar, encontrar posiciones de subida en banda. Y la verdad es que la Real Sociedad está haciendo en líneas generales un buen primer tiempo, ¿eh? Está poniendo difícil al Real Madrid el partido. Cuidadito con esta falta, algo más peligrosa si cabe que la anterior, por la cercanía muy perpendicular sobre la portería defendida por este chico. Es decir, este hombre, pero... Muy joven todavía, ¿no? Tiene todavía 23 años. Con las paradas que ha hecho ya. Iker Casillas. Vamos a ver si es Gabilondo o es Nihad. Con la potencia de Nihad lo normal sería que tira la puerta incluso al lado del portero, por la cercanía, como dices tú. Siete en barreras. Seis más Samuel. Xavi Prieto se incrusta y también Roberto Carlos. 32 de la primera parte, cuidado con la falta, peligrosa a favor de la Real, la va a pegar Nihad. A puerta saca Iker, Samuel. Muy bien Iker, porque yo creo que ha acertado Nihad. Un disparo duro seco, ¿eh? Ahí al centro. Estás tan cerca con siete en la barrera, es imposible, impensable pensar superar la barrera por arriba y que el balón baje, porque no hay espacio. Salgado, juega Salgado, cuidado, porque se había quedado Beckham. Estaba Beckham en el suelo. Zidane, Salgado, Beckham de primera, Beckham la pone para Salgado. Ahí está la incorporación del due, la pone contra el pecho de Ronaldo. El rebate, gol, 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 gol. Gol. Del Real Madrid. Gol. Gol de Ronaldo. Cuando tocan en el centro del campo los jugadores del Madrid. Ahí llega siempre el peligro. Qué buena la combinación de Salgado con Beckham. Balón de nuevo para Salgado. El balón que le pone Salgado a Ronaldo. Control con el pecho. Y ese balón que subía tuvo que enganchar finalmente la pelota arriba para batir la portería de riesgo. Llega el gol de Ronaldo en el 42 de la primera. Real Madrid 1. Real Sociedad 0. Golazo. Tremendo golazo de Ronaldo. Movimiento delantero, vamos, de primerísimo nivel mundial. Porque ha cazado el balón con el pecho. Golazo.